Vamos a poner la base. Esta base vamos a aplicarla. Esta es la de ELF y vamos a ir aplicando. Me encanta esta brocha para aplicar la base. Ya que tengo mi base, vamos a poner un poquito de corrector. Y ya no voy a aplicar tanto como aplico normalmente. Y lo vamos a difuminar. Para difuminar mejor voy a agarrar una esponjita y por ahí algún exceso, bueno, la vamos a quitar. Porque a veces nos pasamos un poco de base, entonces aquí le quitamos. Bueno, como ya vieron, ya le quité. Ahora voy a poner un poco de polvo mientras que le voy haciendo bastante contorno. O sea, voy a sombrearlo más porque como que lo veo un poco claro al color de Moana y eso. Entonces vamos con la misma brocha. Voy a agarrar y voy a aplicar este de aquí. Mis hijas justo ya llegaron del colegio. Y ya están que me hacen ruido. Bueno, vamos a poner este de aquí. Y lo voy a agarrar en otras zonas para ponerlo mate. Y lo hago porque la verdad esta base no es mate. Entonces a mí no me queda mate ni nada. Entonces no me gusta como queda súper grasosa. Ahora voy a agarrar paleta de YC Collection y voy a tomar una brocha que sea gordita amplia que eso nos va a ayudar un montón. Y puedes agarrar cualquiera de estos colores pero agarra de poco en poco. Yo los mezclo y lo vamos a ir sombreando. Vamos a marcar nuestro pómulo y vamos haciendo contorno en la frente. Voy a agarrar este corrector de Lure que la verdad me gusta mucho y lo vamos a aplicar. Yo lo aplico con los dedos porque, bueno, aunque sea un poco más profesional aplicando con brochas pero no importa como lo apliques, lo importante que lo apliques a tu comodidad. Entonces vamos a hacer lo mismo pero vamos a aplicar solamente un toquecito nada más que vamos a hacer. O sea, un poco, no en exceso porque después se va a poner feito el párpado. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotras es como que el rostro, los ojos a ser los grandes. Entonces para esto con los ojos abiertos vamos a marcar lo que es como cuando yo aplico el color de transición o algo así. Entonces ya saben que color voy a utilizar. El color de transición que voy a tomar va a ser este colorcito de aquí. Vamos a tomar y vamos con los ojos así abiertos vamos a marcarlo aquí arriba. Ok. Ok, hacemos el acercamiento para que ustedes puedan ver mejor. Listo. Ahora voy a agarrar. Ahora voy a agarrar una brocha para hacer precisión y voy a tomar la de Lour y voy a tomar una sombra café. Puedes tomar cualquier sombrita café. Yo voy a tomar esta y vamos a aplicarlo como si estuviéramos haciendo un ahumado sencillo. Ok. Y lo voy a llevar. Voy a agarrar un poco más y lo voy a llevar hacia aquí arriba. Pero como pueden ver yo hice como una forma de V y fui llevando el color hacia alrededor de mi párpado móvil. O sea, de aquí ya no lo voy a extender de más. Lo único que voy a hacer es difuminarlo. Ok. Para que no luzca demasiado tosco, nada así tan marcado. Ok. Igual lo vamos a realizar aquí. Y ahora agarramos el otro, hacemos esto y así. Sin miedo. Y vamos difuminando este color. Esto siempre lo hago para que los ojos luzcan grandes porque a la hora que uno delinea y eso, entonces eso como que hace que marque más y se luzca muy bonito los ojos. Espero que me comprendan. Entonces voy a agarrar nuevamente la sombra oscura que hemos aplicado y vamos a aplicarlo como que también más abajo. Ok. Ahora volvemos, retrocedemos un poquito y voy a agarrar la misma brocha y sombra que hemos agarrado al principio que fue esto. Entonces vamos a difuminar. Y aquí vamos a difuminar lo mejor que podamos. Entonces para eso tómate tu tiempo en difuminar. Entonces para esto sí voy a demorarme tal vez diez minutos. Mentira. Valo mucho pues me demoraré dos minutos en difuminar en los dos ojos. Un minuto cada uno. Como pueden ver si tú te tomas tu tiempo. Bueno, eso sí. Los ojos sí están como que delineados. Y vamos a poner este lápiz. Pero para eso lo voy a atajar porque pues de tanto utilizarlo. A mí se me cagan muy rápido las cosas. Les cuento. No me dura mucho. Por lo bueno que yo trabajo en esto. Entonces vamos a poner lápiz negro aquí adentro. y no te olvides de aquí arriba. Pero para eso tal vez voy a poner una cara loca pero no te asustes. Vamos a pintar esta parte de arriba. Ok. Ya que tenemos esto, el delineado sí debe ser delineado pero lo vamos a hacer después. Vamos a agarrar otra brocha ahora pequeña. Y vamos a agarrar los mismos colores. Yo agarré dos tonos marrones. Y vamos a ponerlo bien pegadito. Y lo vamos a difuminar con lo que hemos... Bueno, ya que estamos aplicando esto de aquí vamos a hacer el delineado. Voy a agarrar este. Y el delineado que va a ser, no va a ser alargado. Tiene que ser como que medio un delineado gatito. Algo así. Rellenamos. Y listo. Así. La cosa que quiero hacer, o sea, la cosa es que hacer los ojos redondos y no tan alargados. Ok. Ahora vamos a rellenar. Bueno, ahora vamos a pasar máscara. Las cejas las vamos a hacer bien pobladas. Porque ya tienen las cejas bien pobladas. Bueno, la verdad me han matado buscando las pestañas y no las encuentro. Voy a usar estas de acá. ¿Recuerdan que yo compré unas pestañas de 2 dólares que cuando hice un maquillaje barato versus... No, económico versus caro. Las estoy buscando y no sé dónde están. Así que, bueno, vamos a utilizar estas. Yo estoy tratando de no hacer mucho ruido porque mi esposo está de noche y está durmiendo. Entonces, disculpenme nada más que si hablo un poco bajito. ¿Cómo vamos a poner estas pestañinas? Bueno, ya que tengo mis ojos casi listos, no están completamente, pero todavía faltan. Vamos a hacer las super cejas. Y después retocamos un poquitín nada más lo que es el delineado. Porque el delineado no tiene que notar. Solamente yo lo hice para que complemente con las pestañitas. Ok. Este botaje me lagrimé un poquito porque me tardé en pegar la pestaña y está media rara. Ok. Vamos a pasar máscara. aquí. Bueno, ahora vamos a sacar el polvo. Vamos a agarrar un poco de las sombras y vamos a hacer un poco de contorno en la nariz. Ahora vamos con el rubor. Voy a agarrar este de terracota que es de Lourdes y vamos a poner aquí el alza manzanita. Bueno, yo voy a poner iluminador porque quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, la ñata. Voy a poner un poquitín de iluminador aquí. Un poquitín aquí. Y sus labios los voy a delinear con este mejor. Este es de Urban Decay. Bueno, el labial que voy a tomar va a ser uno nude y es este de cremosito. Y bueno, pues lo voy a combinar con este lápiz, ¿no? Ok. Este lápiz vamos a ayudarnos a crecer un poquito más el labial. Vamos a retomar un poquitito el color café. Bueno, chicas, este ha sido mi look final inspirado a Moana. No es el mismo cabello, pero quise agarrar cualquier cabello todo alborotado para este maquillaje. Así que esta es mi inspiración de Moana. Espero que les haya gustado. Traté de hacer los ojos redondos y grandes, así estilo anime, así esos dibujitos. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima y si quieres otra inspiración de algún personaje, pero que sea usable como este, algo así, espero que les guste. Así que me lo dejan aquí abajo en comentarios. Y si te gustó este maquillaje, regálame un dedito arriba y puedes también puedes suscribirte al canal. Así que chicas, ha sido un honor haber hecho este maquillaje que la verdad también me encantó. Quedó súper lindo, aunque tuve que dibujar aquí el collar, pero no importa. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les mando un besito. Gracias. 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 Gracias.